Gradual, progresiva, dando prioridad al teletrabajo y preferencia a la preservación de la salud. Así se está realizando el retorno a la actividad presencial en la Universidad de Cantabria, principalmente de la labor investigadora. Desde esta semana algunos grupos de investigación están retornando a los laboratorios cumpliendo en todos los casos con medidas de seguridad como el uso de mascarillas o la desinfección de las instalaciones. Después de semanas de haber teletrabajado aprovechando para revisar bibliografía, nuevas técnicas o formándose en herramientas, los investigadores recuperan poco a poco su actividad en laboratorio. Es el caso por ejemplo de Fernando Calvo, investigador Ramón y Cajal en el IPTEC y responsable del grupo en microambiente tumoral. Hemos diseñado más bien el teletrabajo con la idea de afianzar o mejorar el conocimiento conceptual de cada uno de los proyectos, tratar de diseñar nuevos nuevos, nuevas aproximaciones y diseños experimentales, aprender nuevas técnicas a través de cursos online y luego a la vez hemos desarrollado teleconferencias donde todo el grupo ha estado discutiendo, manteniendo ese contacto científico y discusiones científicas bien en torno a proyectos o en torno a nuevos hallazgos relacionados con cada uno de los proyectos. Ahora el plan es ir incorporándonos poco a poco en grupos reducidos, manteniendo la distancia y ver en un principio qué podemos hacer, cómo podemos ir reanudando y según los planes de prioridad que hemos establecido durante la parada, reanudar los proyectos y ver cómo podemos hacer el máximo en el menor tiempo presencial posible. Creemos que va a ser duro pero estamos preparados y vamos a poderlo afrontar y seguramente saldremos adelante. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!